Que tal mis amigos de la Beatlemania Pablo Sarazúa de los Beatles en mi vida Y del canal Pablo Sarazúa de Performer de Youtube Tiene un anuncio muy importante de que hacerte Resulta ser que los organizadores del evento de Beatles Weekend online El cual va a ser vía en línea este evento Es un Beatles Fest que se va a llevar a cabo Esto es por motivo del Beatle Day en Guatemala Los organizadores me invitaron Lo cual eso me pone muy contento Y voy a representar a mi país en México Por lo tanto me voy a presentar el próximo viernes 29 de mayo A partir de las 7 de la noche Horario local de Guatemala Que aquí en la Ciudad de México va a ser a las 8 de la noche Voy a presentarme con algunas canciones de los Beatles Voy a cantar algunas cancioncitas a modo de cover Y algunas otras historias que voy a estar contando Como parte también del canal de los Beatles en mi vida Y esto ha sido gracias al apoyo que he tenido en mis dos canales En los Beatles en mi vida Y también en el canal de Pablo Sarasua de Performer Este esfuerzo es por ustedes y para ustedes Así que no lo olvides Tienes una cita con tu humilde servidor en vivo Desde mi casa que es tu casa también Viernes 29 de mayo a partir de las 8 de la noche De la Ciudad de México Y voy a empezar a las 7 de la noche Horario de Guatemala Beatles Weekend Online Y no olvides que juntos hacemos que la beatmania siga, siga y siga Voy a estar subiendo más videos de los Beatles en mi vida Y antes de este evento Voy a subir un video para el canal de Pablo Sarasua de Performer Estarte pendiente Sayonara Gracias En serio me aman Gracias Gracias Gracias